Son del mismo equipo tanto Eugenia Suárez como Bautista Vicuña son muy fanáticos del mismo equipo argentino, River Plate. Con euforia y lágrimas terminó China Suárez después del partido de River Plate. Pero la actriz no fue sola al estadio a ver a equipo de sus amores, sino que llegó junto al hijo mayor de su pareja. En las imágenes, se ve a Bautista Vicuña junto a Eugenia, ambos con una bufanda con los colores blanco y rojo. Aunque en los vídeos publicados por revista Gente se aprecia que la actriz, a diferencia del mayor de los Vicuña, no puede contener su emoción. Asimismo, China Suárez compartió una bella fotografía de ella con un emocionante mensaje para River luego de que ganara con tres goles a Atlético Paranaense, momentos que no voy a olvidar. Palabras de mi hermano Agustín que me emocionan hasta las lágrimas, comenzó escribiendo. Cada vez que la pelota cruza la línea todos gritamos al cielo. Gritamos para que nos escuchen y al cielo para verlos. A papá, al abue, a todos los que nos hicieron de River. Porque el fútbol no es hermoso porque es un deporte, es hermoso porque es una máquina transportadora a los recuerdos. Más lindos que atesoramos, vamos River, expresó, let's blockades, guay.